Institución Educativa Privada Talentos College presenta Aprendamos Juntos en Casa Docente Julio César Sánchez López Repaso General Valor, Honestidad Segundo Grado de Primaria, Personal Social Hola mis estimados alumnos de segundo grado de primaria Espero que se encuentren bien de salud en compañía de toda la familia Éxitos y bendiciones para cada uno de ustedes Encontramos en el repaso ¿Estamos listos y preparados para desarrollarlo? Claro que sí Tendrás que colocarte un check si la respuesta es correcta De lo contrario tendrás que colocar una X Hoy trabajamos el valor del respeto, la honestidad y la responsabilidad A continuación para poder culminar con nuestro repaso Necesitamos nuestro cuaderno, nuestros libros de consulta, lápiz Y si tenemos algún error, el borrador ¿Tenemos listos todos nuestros útiles escolares? Muy bien, es momento de continuar con el repaso Adelante Muy bien, estimados alumnos de segundo grado ¿Se acuerdan bien de este baúl? Claro que sí, es el baúl super boom que siempre En las diferentes clases nos ha traído imágenes que analizar Como por ejemplo, el de una familia, los niños, los deberes, los valores Que hemos desarrollado en esta primera y segunda unidad Pues el día de hoy vamos a complementar dicha información Con algunas preguntas Muy bien, nuestro propósito del día de hoy es Hoy desarrollaremos el repaso general de nuestro libro Nuestras normas de convivencia para la clase de hoy Estar atento a la clase virtual dada por el docente Indicar por el whatsapp que ha recibido la clase virtual con la frase He recibido la clase de hoy Envía al whatsapp personal las respuestas a las preguntas de la sesión dadas anteriormente Y envía al whatsapp personal las dudas que tengamos sobre la clase Hola alumnos de segundo grado de primaria Llegamos a la parte final de nuestro libro Primera y segunda unidad Tenemos completa El colegio es un lugar especial donde aprendemos Y descubrimos muchas cosas No solo conocimientos sino también valores El colegio también aprendemos a convivir con los demás Que es muy importante Aceptar y ser aceptado Es decir, dar nuestras opiniones y que el resto también las respete ¿Quiénes conforman mi familia escolar? Tenemos el promotor El director Los profesores Y los alumnos Es nuestra familia escolar Los miembros que dirigen el colegio son Tenemos el director Dirige el colegio Los profesores Quienes se encargan del aprendizaje de los alumnos El personal de limpieza Arregla y limpia las instalaciones del colegio Los alumnos Son quienes asisten al colegio para aprender cosas nuevas Es decir, aprenden conocimientos y valores Para poner en práctica en nuestra vida diaria 4. Escribe las normas de convivencia de tu salón Respetar a los profesores Saludar a las personas mayores No gritar en el aula Levantar la mano para opinar Ser tolerantes con los demás Dice, esperar mi turno para hablar Y no ensuciar el aula La fuerza que une a las familias es el amor ¿Cierto? Muy bien Mencionan las funciones de nuestros padres Tenemos la función reproductora La función recreativa La función educativa La función alimenticia ¿Cierto? Muy bien Todos tenemos deberes que cumplir en nuestro hogar Por ejemplo, debemos respetar a nuestros padres Debemos aprender a respetar las opiniones y costumbres De los demás miembros de la familia Debemos hablar siempre con la verdad Y cumplir lo que prometemos Completa las instituciones de la comunidad Se encarga de organizar la limpieza de las calles Y mantener en buen estado las pistas y los parques ¿Hablamos de quién? Del personal de limpieza pública Claro que sí Se encarga de mantener el orden de la comunidad Y de proteger a los vecinos Contra la delincuencia Tenemos el policía El serenazgo Es una institución muy importante para todos Allí podemos comunicarnos con Dios La iglesia Se encarga de cuidar la salud de los miembros de la comunidad Quien? En el hospital se encuentran los doctores, enfermeras Quienes nos brindan los primeros auxilios Frente a cualquier enfermedad o situación de riesgo Los trabajadores de mi localidad Realizan sus tareas desde muy temprano Los principales son Tenemos aquí el pescador El agricultor El panadero El bodeguero El mecánico El pintor La empleada doméstica Y los bomberos ¿Qué buenos modales deben estar presentes en cada situación de tu vida diaria? Escribe cuatro Comer adecuadamente sin ensuciarnos Esperar nuestro turno en la fila Saludar a las personas mayores Ser amables con la gente Cuando salgas a la calle Debes poner en práctica estas reglas de seguridad Cruzar por las esquinas Caminar siempre por la vereda Usar puentes peatonales Y mirar el semáforo Hoy trabajamos, estimados alumnos, el valor de la honestidad Sé tú mismo ¿Qué es la honestidad? Es la capacidad de actuar con transparencia y sinceridad Justicia en todo momento La honestidad contribuye a generar un vínculo positivo Entre las personas que son conscientes de su valor y el de los otros ¿Por qué es importante decir la verdad? Porque nos ayuda a tener una conciencia tranquila Porque nos ayuda a ser mejores personas El valor, la honestidad Muy bien alumnos Es momento de ver la historia de Samuel El día de hoy quiero que me acompañes a analizar esta historia fabulosa Fabulosa que va a ser de tu agrado Adelante por favor Hola estimados alumnos de primaria Hoy trabajamos la moneda de oro Una historia muy bonita del niño Samuel Vamos a conocer de qué trata esta historia Adelante Samuel era un niño de 10 años de edad Quien se fue al mercado Su padre le había dado unas monedas Para comprar comida También había puestos de telas y joyas Quiero un poco de pan y cinco huevos por favor El comerciante le dice Son ocho monedas joven Lamentablemente era todo lo que tenía Pues su familia era muy pobre Con eso podrían comer sus dos hermanas y su madre Samuel se fijó en el anciano que caminaba delante de él Llevaba una túnica roja y un bastón Vio que algo se le caía del bolsillo Era una moneda de oro Sí, una moneda de oro Samuel cogió la moneda Pensó en todas las cosas que podría comprar con ella Al verlo el carnicero le dijo ¿Quieres un poco de carne? Un pollo tal vez Samuel no sabía qué hacer Se fijó en un puesto en el que vendían mantas A su madre le vendrían muy bien ¿Pero lo estaría haciendo bien? Algo le decía que no Al final Samuel tomó una decisión Corrió hasta el anciano y le llamó Disculpe señor Se le ha caído esta moneda El anciano le contestó Gracias, ha sido muy bueno ¿Puedo pederte un favor? Tengo que llevar esta carta al palacio Pero soy muy anciano y estoy cansado ¿Podrías llevarla? No debes abrirla Samuel aceptó y cogió la carta Para llegar al palacio tendría que atravesar el bosque El bosque estaba oscuro Samuel llegó a la fuente de las tentaciones En ella había una estatua que hablaba Lo siento, no te había visto Tengo prisa Debo llevar esta carta al palacio real La estatua le contestó Qué interesante ¿Y qué dice esa carta? No lo sé Me han dicho que no puedo abrirla Debe ser algo importante Podría ser el mapa de un tesoro O los ingredientes de una porción para curar una enfermedad ¿Por qué no lo abres? Por un rato Samuel se imaginó En el momento de abrir dicha carta Sí, como lo escucha Y si la estatua tenía razón Esa carta podría ser la solución a los problemas Por eso Samuel decidió romper el sobre De repente la carta se quemó No pudo leerla El anciano apareció a su lado Estaba triste Lo siento La estatua me engañó Y abrí la carta El anciano le contestó Esa carta te habría dado una gran sorpresa Qué pena No eres la persona que busco Como Samuel le había devuelto la moneda El anciano le dio algo de comida como recompensa Sin embargo Él volvió a casa triste Por haberle fallado Pero todo esto era un pensamiento Que él tenía Samuel miró la carta Y decidió no abrirla Había dado su palabra al anciano Y tenía que cumplirla Por eso siguió su camino Hacia el palacio Allí fue a ver al rey Bienvenido Samuel Le dijo el rey Creo que me traes un mensaje Sí majestad Sí majestad El anciano me dijo que era muy importante El rey cogió la carta Estaba muy contento Porque Samuel había cumplido su promesa De no abrir el sobre El rey le dijo lo siguiente Samuel Soy un rey mayor y sin hijos Estaba buscando a alguien honesto y bueno como tú Tú eres esa persona Y por eso te nombro mi heredero Serás el nuevo rey Y es así como termina esta fabulosa historia Samuel ha sido un niño muy bueno y honrado Lo demuestra cuando devuelve al anciano la moneda Y cuando entrega al rey el sobre cerrado tal y como lo había prometido El día de hoy trabajamos este valor importantísimo Espero que te haya gustado estimado alumno Luego de culminar con la historia de Samuel Tendrás que responder lo siguiente Adelante Estimado alumno Luego de escuchar la clase virtual del día de hoy Tendrás que colocar en tu cuaderno lo siguiente Anexo valor la honestidad Realiza un resumen sobre el valor de la honestidad en tu cuaderno Dibuja o pega la historia de Samuel 3. Indica el mensaje de la historia de Samuel Después de culminar tu actividad en el libro y cuaderno Deberías enviarme una foto a mi whatsapp personal Indicando tus datos Cuídate como el comandante no saludándote de mano Como Paul cubriéndote la boca al estornudar Como Cubo lavándote bien las manos Como Dybala no tocándote la cara Quédate en la casa mi estimado alumno Nos vemos hasta la próxima clase ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!